Música Hola que tal amigos, sean bienvenidos a esta pequeña sección de lo que fue el evento Metal en batalla por la juventud, evento realizado el pasado 13 de agosto en el Jardín Hidalgo Contando con la participación de las bandas The Forest D.A. Elbert Coven Violent Idarskzai Domega Elbert Coven 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 Elbert Coven